Hoy quiero empezar de una manera muy sencilla y demostrándote cómo puedes generar todos estos ingresos tan solo copiando y pegando imágenes. Lo primero que estás viendo aquí en pantalla es un cuadro, es una cifra y por supuesto una calculadora. Veremos que los 26,50 que tenemos aquí multiplicados por las ventas, que son 10.211 ventas, que los tenemos aquí mismo, 10.211 ventas, da el resultado de 270.591,5 euros. Este o esta puede ser tú haciendo los pasos que te voy a enseñar ahora y que te van a servir para poder trabajar en línea desde casa y ganar muy buen dinero. Y sí, normalmente lo que se está explicando aquí son maneras de sacarse un pequeño incentivo, digamos, para cualquier capricho, para un muñequito de estos, para cualquier cosita de estas, pero no para hacerte un sueldo o para trabajar directamente desde casa las horas que hagan falta y poder llevarte un sueldo, digamos, digno. Pues con este método vas a poder conseguirlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Te lo voy a explicar a continuación. Agradezco un montón que me dejes un like, agradezco un montón que te suscribas al canal. Vamos a ir por el principio. Te he enseñado realmente el final, que es lo que puedes generar directamente trabajando desde este método que te voy a enseñar hoy, que me parece una auténtica burrada y una auténtica barbaridad. Lo primero que tenemos que hacer, vamos a ir a Pixel Bay, que es una página para conseguir, pues, imágenes gratuitas, que es lo que realmente la intención de este vídeo, copiando y pegando imágenes. Que da igual, no hace falta que sean tuyas. Si tú quieres hacer las imágenes, las puedes hacer tú perfectamente, pero las puedes copiar desde aquí. Esta página no incluye copyright, o sea que son libres de derechos de autor. No es necesario que le des el reconocimiento a nadie por estas imágenes. Claro, si tú te vas a Google y buscas la imagen que tú quieras, es posible que tenga derechos de autor y es posible que te puedan, pues, perjudicar un poquito dentro de lo que viene siendo el ámbito de lo que vamos a hacer hoy. Esta página es muy buena para conseguir imágenes sin tener derechos de autor. Aquí este vídeo lo vamos a dividir en tres pasos. El primer paso sería irte a la página esta de Pixel Bay, o, si quieres, puedes buscar en Google fotografías sin derechos de autor y ya te llevará a cualquier página que tenga fotografías sin derechos de autor. Yo utilizo esta porque es la que más me gusta. Y, bueno, aquí lo que tenemos que tener claro es buscar un nicho. Da igual lo que tú quieras, lo que tú quieras. Si quieres copiar exactamente lo que estoy haciendo en este vídeo para poder conseguir hacerlo igual que lo voy a hacer yo, adelante. Por cierto, no te lo he dicho al principio, es bueno que mientras estás viendo este vídeo hagas los pasos necesarios como lo estoy haciendo yo para no perderte nada. Es importante que llegues al final del vídeo para saber cómo se va a hacer perfectamente todo y no saltarte ningún paso. El primer paso de tres, vamos a tener que irnos directamente a descargar una imagen la que tú quieras. Como te decía antes, búscate un nicho. Da igual el que sea, yo en mi caso voy a coger paisajes porque paisajes es lo que más me gusta. Me gusta mucho ver los paisajes. Y realmente en esta página hay paisajes muy buenos. Lo que tenemos que hacer es encontrar un paisaje, por ejemplo, este me encanta, y tenemos que ver, por supuesto, que tenga una buena calidad de imagen. Yo te recomiendo la 1920 por la 1311. Le vamos a dar a descargar, le decimos que no somos un robot y descargamos. Guardamos en el directorio que nosotros queremos, en este caso yo lo voy a guardar aquí mismo en el escritorio y ya la tenemos aquí abajo, como podéis ver. Segundo paso, la tenemos que editar. No es completamente necesario, pero sí que vamos a intentar que resalte un poquito más la imagen. ¿Para qué? Pues para que sea más vistosa, para que sea más agradable. Hay cientos de editores de fotografía que tenemos dentro de Google gratuitos, que no hace falta ni siquiera descargar un programa. En este caso yo voy a utilizar Canva. Esto no es promocionado ni mucho menos, pero es el programa que yo utilizo para hacer miniaturas y la verdad es que lo tengo bastante por mal. Simplemente vamos a pegar aquí nuestra fotografía y la vamos a establecer como fondo de pantalla. Ya tenemos la fotografía. ¿Cómo la vamos a editar? Fíjate que simplemente dándole clic le podemos dar a editar imagen, la podemos recortar, la podemos girar o incluso animar. En este caso no tenemos que animar nada, simplemente vamos a darle edición. Si queremos hacerle unos filtros automáticos se lo podemos dar. Si queremos hacer un poco de autofoco, retoque facial, desenfoque... En este caso estas herramientas no las vamos a utilizar para nada, en absoluto, pero podemos hacer cosas muy chulas con ella. Vamos a hacer de momento que sea un filtro automático para ver cómo va a ir quedando la cosa. Fijaos que con los filtros automáticos la imagen cambia y mucho. Esta me gusta mucho porque resulta más resaltante los colores. Esta también... Pues tenemos mil millones de trillones de filtros para aplicar a la foto que nos va a gustar muchísimo. Fíjate este cómo queda como un poquito más envejecido. Pues simplemente tenemos que hacer un poco de edición y resaltar la imagen. Fíjate este de drama que queda muy bien, pero para lo que vamos a hacer yo creo que lo mejor de todo va a ser este, que se vea un color vivo. Y lo que podemos hacer es poner un texto inspirador. Bien, una de mis frases favoritas, que es la que he puesto aquí para este tipo de lienzo, no tengas miedo al fracaso, ten miedo a no intentarlo. Vemos que ahora se ve muy oscuro, no se ve del todo correcta, ¿no? Digamos que es una manera de ver el texto un poco muy desenfocada, no se ve bien. Vamos a cambiarle el color. Podemos cambiarle el color, la podríamos poner en blanco. Si queremos, podemos hacer un efecto en las letras, como por ejemplo ponerle el relieve, ¿vale? Que se vea el contorno de la letra, pues simplemente le tenemos que dar aquí. Yo esto lo pondría en blanco y este relieve lo pondría en negro. Fijaos cómo ahora resalta un poquito mejor. Pero nos vamos a volver a ir a efectos y vamos a darle un poquito más de grosor, el desplazamiento aquí, y ahora ya podemos llegar a verlo un poquito mejor. Os lo digo ahora que es de prueba, que es para enseñaros el vídeo. No va a ser el producto final, simplemente es para que vosotros os podáis hacer una idea de cómo hacer esto para poder generar el dinero desde casa. Yo lo pondría así, así me encanta cómo queda. No es un trabajo súper fino, pero me gusta, no está nada mal. Esta foto ya la tenemos hecha. Una vez hecha la foto, una vez ya estés convencido de que te gusta cómo ha quedado, simplemente le tenemos que dar a compartir y en compartir tenemos que ir a descargar. En descargar te recomiendo que sea el formato PNG, que es el más utilizado, digamos, y el que te sugiere la misma aplicación. Le damos a descargar y ya se te va a descargar automáticamente, que la veréis aquí abajo cómo sale. Vamos a guardarla en el escritorio como antes, vamos a poner esto mismo y la guardamos. Paso 2, completado. El paso 1, evidentemente, era descargar una imagen desde Pixabay. Yo en este caso utilizo Pixabay, pero tú puedes utilizar el que tú quieras para tener imágenes sin copyright, sin derechos de autor. Paso 2, editar esta misma foto, esta misma imagen. Y paso 3, que es el más importante, nos vamos a ir a esta página de aquí, que es la página que os he enseñado al principio, donde hemos calculado todo lo que se puede llegar a ganar con esta página. La tenemos en español, así que un 10 porque esté en español y podamos entenderlo todo perfectamente. La página se llama Etsy. Por cierto, te dejaré los enlaces tanto de Canva, tanto de la página donde descargar las imágenes sin derechos de autor y esta misma, que se llama Etsy, te la dejaré abajo en la descripción, para que no tengas que estar dando muchas vueltas y lo puedas hacer todo directamente. ¿Qué es Etsy? ¿Qué es esta página web donde digo yo que vamos a ganar dinero? Esta página da oportunidades a personas que hacen manualidades, que hacen muebles, que hacen cuadros, que hacen de todo para decoración o ropa, calzado, para el hogar, para bodas y fiestas, para juguetes, arte, de todo lo que tú quieras te lo puedes encontrar en esta página. Y tú puedes vender esa imagen a esta página como te voy a enseñar a continuación. En Etsy lo único que vas a tener que hacer es registrarte aquí arriba, te vas a registrar, puedes registrarte con Google o poniendo tu dirección de email y contraseña y ya estarás registrado. Fíjate que yo ya estoy registrado en esta página, que es una auténtica maravilla. El siguiente paso, después del paso 1 y del paso 2, ahora estamos en el paso 3, que es estar en Etsy, registrarte en Etsy y continuamos, que también te dejaré el enlace dentro del comentario, es irnos a esta página que se llama Printify. Aquí en esta página también nos tendremos que registrar, evidentemente, y qué función tiene esta página. Esto es lo que necesitaremos para convertir nuestra foto en un lienzo y ese lienzo venderlo en Etsy. Va a ser así de sencillo. Sigue totalmente los pasos para que yo te pueda ayudar perfectamente y no equivocarte en nada. Entras en Printify y, bueno, simplemente en categorías buscas, aquí abajo en vida del hogar, buscas lienzo. Una vez le hayas dado al lienzo, encontraremos básicamente un montón de marcos para poner nuestra fotografía editada. Por ejemplo, ¿te gusta este? Aquí abajo a la derecha podemos darle a empezar a diseñar y aquí es donde empieza nuestra magia. Vamos a añadir el diseño, yo por ejemplo la tengo aquí mismo y la arrastro. Está agregando el archivo a la biblioteca y cuando esté el archivo dentro de la biblioteca nos aparecerá aquí mismo. Este será lo que viene siendo nuestro lienzo. Podemos elegir también el ancho, podemos elegir muchísimas cosas que queramos nosotros dentro de nuestro lienzo. Recuerda, esto es una prueba y es un ejemplo de lo que yo te puedo estar enseñando para que tú aprendas a hacerlo. No es un producto definitivo. Bien, pues por ejemplo, lo podemos dejar así y le damos a guardar el producto. Una vez guardado el producto, ahora te enseñaré cómo puedes incluirlo dentro de Etsy para poder venderlo. Fíjate que aquí tenemos envolturas de lienzo, galería. Vamos a ver cómo quedaría. Seleccionar vista de imagen y título. Fíjate, quedaría muy, pero que muy chula, la verdad. Quedaría muy top. Y esto es lo que realmente tenemos que empezar a vender. Esto es realmente lo que tenemos que empezar a poner dentro de Etsy. Esta página, evidentemente, esto no es gratuito, pero es una manera de invertir con la que vas a poder generar mucha pasta y esto te va a poder permitir tener una vida de ingresos diferente a la que tenías anteriormente. Una vez hecho esto, pues simplemente sigue los pasos, ¿no? Para poder pedirlo, lo puedes guardar, puedes mirar los precios directamente en la tienda y todo lo que tú quieras. Entonces ya lo vas a poder pedir. Y ahora lo que toca es irse a Etsy de nuevo y bajaremos hacia abajo del todo. Y aquí abajo te pone vender, vender en Etsy. Le damos clic y aquí tienes una guía avanzada para personas que no han hecho nunca este tipo de cosas para poder venderlo perfectamente. Y fíjate que tienes una alta rentabilidad, herramientas potentes, ayuda de formación y ya aquí te dice abre tu tienda en Etsy. Simplemente le vas a dar a Etsy y continuar los pasos que te está solicitando para poder llegar a vender ese lienzo que has creado. Y así es como vas a ganar dinero copiando y pegando imágenes. La verdad es que es un sistema que me ha encantado. Es un sistema que me gustaría meterle más profundidad. Fíjate que al principio te he enseñado cuánto dinero se está ganando una persona que está haciendo este tipo de trabajos. Así que tú puedes ser el siguiente. Y aquí lo voy a dejar. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Espero que te ayude muchísimo a conseguir al menos lograr un poquito lo que vienen siendo tus metas. Y como digo, siempre sé feliz y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.